Muy buenas tardes, bienvenidos hoy martes 22 de septiembre al espacio de la entrevista aquí en Biofera Televisión. Hoy contamos con la presencia, en este caso, del alcalde de Tinajo Jesús Machín. Buenas tardes alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, muy bien y agradecido que me hayas invitado por primera vez tener una entrevista contigo, para mí es algo ilusionante. Muchísimas gracias, le iba a decir precisamente por estar hoy aquí con nosotros. Por supuesto y cada vez que quieras estoy a tu disposición y de estos medios porque de verdad es que cuando me informé y hablamos del pueblo que eres, de la familia que eres, de una familia que llevo en mi corazón, a tus abuelos personalmente y a tus tíos y a tus tías también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, siempre digo lo mismo, me gusta empezar hablando un poquito, es verdad que si hablamos del tema sanitario, ahora Tinajo está, digamos que no tiene ningún caso, pero tema económico. ¿Cómo está el municipio hablando económicamente? Es cierto que no es un municipio quizás tan turístico o puede sufrir lo que ha sufrido otros municipios que sí son o requieren más del turismo, pero ¿cómo está Tinajo si hablamos económicamente? Hombre, si empleo términos quirúrgicos, la situación es estable, ¿no? La situación es estable ahora mismo, pero puede tender a empeorar, hay que decir las cosas, porque si vamos a tener el recorte del gobierno de Canarias del 54% de los ingresos que teníamos y aunque parece ser que los ingresos están haciendo superior a lo que pensaban, puede ser a lo mejor un 40 y pico o algo así, ¿no? Pero la situación es preocupante porque también si dejamos de ingresar los centros turísticos del Cabildo, la cantidad que ingresamos, que parece que han tenido unas entradas más o menos razonables en esta época, yo me alegro mucho, pero bueno, ahí lo primero es mantener el sueldo de los trabajadores, el dinero de la gente, los servicios mínimos hay que cubrirlos y bueno, se recortará el tema de inversiones propias porque hay que hacerlo, pero yo diría que la situación es estable, si somos capaces en estos meses de hacer las cosas bien y planificar bien cómo lo estamos haciendo, puede ser estable a mejorarse. Por tanto, el Ayuntamiento, lo que es el Ayuntamiento de Tinajo, cuenta con músculos financieros suficientes de momento para soportar la situación, digamos, ¿no? Sí, porque el Ayuntamiento de Tinajo tiene un presupuesto real de 7 millones y pico de euros y tenemos una nómina del 51% aproximadamente, nómina personal que es un coste muy alto. Tenemos entre nómina y gastos corrientes sobre los 6 millones y algo de euros, entonces claro, pero como ahora, después de la gran noticia que se ha echado abajo, aquella idea que tenía el gobierno de quedarse con los remanentes y con los superávit, ya sabemos que podemos utilizar el superávit y parte de los remanentes, espero que eso se haya, digamos, quitado o suspendido la ley de estabilidad presupuestaria, que eso es muy importante, pues Tinajo llegará a final de año sin ningún problema y vamos a intentar, vamos a intentar, porque no hemos tenido probado el presupuesto y muchos de los presupuestos he probado y con todo el respeto a los compañeros de otras instituciones, llámese Ayuntamiento de Cabildo, para mí son presupuestos ficticios, porque el próximo año es cuando van a tener problemas cuando formen en el 2021 el presupuesto, pero Tinajo en esa parte, creo que si ahora lo soportamos bien o casi bien, en el 2021 lo podemos tener incluso hasta mejor. Y si salimos a la calle, alcalde, quiero decir, es cierto que a lo mejor no es sitio de grandes alojamientos, grandes empresas, ¿no? Pero ¿cómo están los comercios, digamos, de Tinajo? Porque es cierto que quizás no depende tanto del turismo y se puede mantener un poco con lo que es el consumo local, pero ¿cómo están los comercios que hay en Tinajo? Bueno, el Tinajo lo vamos a definir en dos partes los comercios, una cosa es La Santa, el Pueblo de la Santa y Club de la Santa, ¿no? Tenemos el hotel más, de eso no somos turísticos, tenemos el hotel más importante, digo, del mundo para mí, ¿por qué? Porque es el único hotel que tiene unas instalaciones deportivas envidiables por cualquier país, ¿no? Tiene tres piscinas olímpicas, que yo creo que se encuentran muy pocos hoteles en el mundo, tres piscinas olímpicas, y es una calidad de un turismo, de una adquisición económica buena, ¿no? Y el hotel ha sido muy rentable, ¿es cierto? Se pensaba abrir en septiembre, ahora en octubre, y vamos a ver cómo va surgiendo la situación. ¿Qué pasa? La Santa le afecta mucho, afecta generalmente, pero le afecta mucho a lo que es el empresario de La Santa, su mercado, bares, le afecta bastante, ¿no? Pero bueno, también sabemos que en nuestra gente hay algunos bares que están cerrados, no son, digamos, bares directamente del pueblo, sino de empresas que se han venido a montar aquí, pero los del pueblo yo me informo, me preocupo por ellos, y van sobreviviendo como pueden. El resto del pueblo, pues mire, el resto del pueblo, hay bares que funcionan muy bien, porque tienen un nombre y un prestigio exquisito, y hay otros que no tan bien, no hay los nombres que funcionan bien, que tú los conoces también seguramente, son muy nombrados, pero normalmente funcionan bien. También es verdad que los pequeños comercios, los pequeños negocios, van sobreviviendo. Lo que sí es que habíamos hablado en el Cabildo Lanzarote, que íbamos a hacer todos un esfuerzo, el Ayuntamiento y Cabildo, firmar un convenio para darle una ayuda a todos los empresarios, San Bartolomés lo ha hecho por su cuenta propia, porque solo ha admitido su interventora, a mí no me lo admiten, pero espero buscar una solución de aquí a final de año para los empresarios, por supuesto. Me preocupa así una cosa, el paro. Ahora mismo estamos a cifras de paro, hoy día tenemos 560 parados más o menos, y en el 2010 por esta fecha teníamos 660, estamos a 100 parados menos que la crisis que tuvo que ir anteriormente, pero esta crisis desgraciadamente cada día se va a agravar más, excepto que se busque una solución con el tema del turismo. Y que hay muchas cosas desconocidas todavía, que cambian, básicamente lo estamos viendo por día, por hora, y que las decisiones por tanto se toman muy rápidamente. Entonces, claro, corremos el riesgo tanto de ir a mejor como de ir a peor, es como que todo el mundo está a la expectativa de lo que ocurra. Aquí hay muchas, yo creo que cualquier gobierno le hubiese pasado lo mismo, pero hay unos que son más prudentes que otros, otro día vi escuchando hablando de un medio de televisión de Lanzarote, a un doctor que me dejó sorprendido, un doctor, y creo que es de la salud pública, y no coincidía con la gerencia ni coincidía con el resto, y hablaba muy mal del señor Simón y hablaba de todo esto. Pero vamos, este gobierno si algo se destaca, yo sé que ha tenido algo impensable para todo lo que iba a ocurrir, pero sí que es verdad que hay mucha improvisación de hoy para mañana, hoy te hice una cosa, mañana otra. Yo creo que el gobierno debe unir a todas las comunidades, coger un criterio común, aunque cada comunidad tenga su competencia en estas cosas, pero si vemos ahora mismo el gobierno central con Madrid, vemos que no hay una afluencia, no hay un flujo ahí para poder solucionar las cosas. En Canarias no va mal, Lanzarote no va mal, hemos pasado de estar en una situación muy buena a una peor, afortunadamente en mi municipio hoy día no hay ningún caso, que yo conozca por lo menos, importante. Aresife ha ido bajando, el hierro ha ido bajando, entonces claro. Sí, es lo que hemos dicho muchas veces, que ahora toca unidad, ir todos a una y entre otras cosas ahí va la responsabilidad individual de cada persona y precisamente de la responsabilidad individual. Quería hablarle porque no sé si en el municipio de Tinajo han tenido que interponer muchas sanciones, lo que ha sido la policía, por el tema del incumplimiento de la normativa sanitaria. ¿Tinajo se ha puesto alguna sanción? Es cierto, se ha puesto alguna sanción, pero no son muchas tampoco. Tinajo ha dado un ejemplo de responsabilidad, incluso los jóvenes, un ejemplo de responsabilidad, yo creo que excelente diría yo, excelente. En Tinajo hemos tenido problemas en algunas actuaciones muy puntuales, llámese en la playa de las Malvas, llámese en la playa de las Malvas por gente que no es de Tinajo, organizando fiestas de noche, ha ido a la policía, se han puesto con la policía, o en la cueva de Ortiz, que si no la conoces es muy bonita, es una cueva natural, donde la gente vaya por costumbre, pone su pelito reservado para tal día, se respeta uno a otro y se limpia. Pero cuando nos damos cuenta, un miércoles por la noche había un fiestón montado ahí. Los famosos botellones. Botellones, fiestas, todo, y tuvimos que pararlo. Alguna cosa está así, el comportamiento en las playas, excepto el varadero de la Santa que a veces se aglomera, pues muy bueno también, yo no puedo decir lo contrario, en los restaurantes, en los bares de Tinajo se están cumpliendo las cosas. Yo entiendo que sí también. Yo digo a la policía que sea bastante duro, en esta porción, una forma en que todo el mundo cumpla, las mascarillas, todo, porque es muy importante. O sea, aquí la única medicina que existe en este maldito coronavirus es la mascarilla, la distancia y el lavado de manos. El lavado de manos es prioritario. Desde luego que todo eso se resume en lo que decíamos, la responsabilidad individual de cada persona. Aquí no cabe echar balones fuera, ni echar culpas a nadie, sino simplemente ser responsable. Cambiando de tercio, alcalde, estamos en los primeros días de inicio de curso. ¿Cómo está en el caso de Tinajo? ¿Cómo ha ido? No se sabe cómo ha ido esos primeros días de la vuelta al cole, porque claro, hay mucha incertidumbre. De hecho, ya ha habido alguna denuncia, en este caso en el colegio, por parte del partido de Podemos, en el colegio de Playa Blanca, por ciertas aglomeraciones que se han formado. Se sabe que no es de Tinajo, yo no voy a escuchar nada. No, en el caso de Playa Blanca, no sé cómo ha ido en el caso de Tinajo. En Tinajo muy bien, en Tinajo muy bien. En Tinajo hay que felicitar a todos los equipos directivos de los colegios, que son los que tienen una papeleta de responsabilidad muy grande. También las AMPAs, que también las felicito. Y también a los padres, porque es un trabajo de todos. Y al ayuntamiento. Por supuesto, el ayuntamiento de Tinajo ha estado preocupado con esta situación hace mucho tiempo. Creo que hemos sido el único municipio de Lanzarote que hemos presentado, estando incluso la anterior directora, que desde aquí, doña Julia Padrón Mesa, le quiero mandar una felicitación y un abrazo de agradecimiento por la labor tan grande, tan buena que hizo en ese colegio y que nunca lo olvidaréis, que la echaremos mucho de menos todos. No quiere decir que el que está ahora, don Manuel, no lo haga bien también, pero el tiempo nos da razón en las cosas como en todo. Y hemos hecho, estando en los meses de junio, mayo, junio, propuestas al gobierno, cuando había aquella duda si 15 o no. Podemos presumir que tenemos un colegio que es muy antiguo, pero que está muy bien, en los años 70, un colegio bastante amplio. Propuestas a 15 alumnos, a 10 alumnos, a 20 alumnos. Un montón de propuestas utilizando gimnasios, utilizando centros culturales. Pero bueno, al final no ha hecho falta. Lo único que hemos hecho, planteado con el director, con el apoyo de todo el ayuntamiento, va a ser varias entradas. Los niños de tres años entran por la puerta principal frente a Campo Fulgo. Sí, eso veía, sí. Todas esas medidas así. Y bueno, la verdad es que a todo el equipo, tengo que decirlo, y a los padres sí les pido bastante responsables. Incluso les decía yo el otro día al director, que por qué no, incluso aplicamos, aunque no lo exige la normativa, por qué no hacemos una comprobación más que me gustaría, y me ofrezco a poner todos los termómetros de la falta, para que al subir la guagua, la señorita o la señora que esté en la guagua, y aparte el conductor para los niños, que se les tome la temperatura, y si un niño está malo, pues que no suba ya en la guagua, tiene fiebre. Pero bueno, se está estudiando por parte de la dirección, y lo haremos así para todo, para el colegio y el instituto también, por supuesto. Porque en los colegios se toma la temperatura. Se toma la temperatura. Pero ¿es aleatorio o es a todo el mundo? No, a todo el mundo. A todo el mundo. Se le toma la temperatura, que hemos colaborado también con los equipos directivos, facilidades de material que podemos, aunque ellos tienen una partida desde el gobierno. Ahora sí hemos tenido un gran problema, que el tinajo lo hemos resuelto, y espero que los demás también, es con la limpieza. Ahora hay que limpiar los baños de los colegios, tres veces al día. Claro, reforzar ese sector. La ley te prohíbe contratar gente así porque sí, tienes que hacerlo a través de una TT, pidiéndole favores que tengo que hacerle al personal del ayuntamiento, la gran labor que hace, por favor, los compañeros hagan esto, hagan lo otro, conserjes que están a lo mejor en los centros culturales, en el salón social, pues pasar a ser de conserje en el colegio, de limpiar en el colegio. Ahora mismo las chicas de limpieza, agradezco a todas, porque no sé qué nos está haciendo ahora mismo, pero limpiar los baños en los colegios. Tenemos que contratar a una persona a través de una TT para que limpien los baños de mancha blanca, la vegueta, el cuchillo. En ese aspecto no tenemos problemas y yo creo que los directores están contentos con la labor del ayuntamiento. Yo estoy a disposición, quien les habla y todo el equipo, para ayudarles con todo lo que haga falta. Desde luego creo que los municipios han hecho una labor, en fin, los ayuntamientos, junto a directivos, docentes, familias y demás encomiables con respecto al tema de la educación, porque mientras, incluso mientras esperaban respuestas del gobierno central, se estaban haciendo, insular y central, se estaba haciendo bastante ya, se estaba actuando de buena manera por parte de los municipios. La conversación que tuve con el presidente del gobierno de Canarias por una llamada, que me hizo él, cuando yo lo lanzarote, sabes que, si tú sabrás que estuve 16 días en cuarentena, que me dio una PCR, un falso positivo. Un susto. Claro, porque las PCR dicen que son tan sensibles que cualquier fragmento que tú tengas en tu cuerpo de cualquier virus te lo captan como positivo. Bueno, estuve ahí, luego cambió el protocolo, no me la querían hacer al final, se hizo la prueba, se me hizo la análisis serológica y me hizo otra por mi cuenta y me dice que nunca he tenido nada, ni lo tengo, o que mi inmunidad es tan buena, que el virus llega y se va. Nos quedamos tranquilos. Mejor todavía, ¿no? Pero en ese aspecto, sí, pero yo sí digo que la educación para mí es una base principal. La educación parte de la casa, con los padres, con los niños, de todos nos parte, ¿no? Pero los colegios son una base principal, porque si queremos tener un pueblo formado y con un futuro, son los jóvenes. Pero sí que es verdad que el gobierno de Canarias, incluso, no hablo ahora en este gobierno socialista, hablo en el gobierno de PP, gobierno de coalición canaria, que ahí siempre está gobernando coalición canaria, sea PP, coalición socialista, la consejera que estaba en la última legislatura, Soledad Monzón de Fuerteventura, dice, oye, ¿cómo es posible que el gobierno haga un reglamento, un decreto, y que para los niños de tercero y cuarto de la ESO no tenga obligación de poner el transporte ni a los de bachiller? Yo no puedo permitir eso, que yo se queden mis alumnos sin el transporte. Y Tinajo se ha tenido que buscar la vida buscando soluciones que sean con informe de intervención. Y bueno, Tinajo, llevamos unos cuantos años que estamos pagando el transporte a los niños de tercero, tercero y cuarto de la ESO, y eso lo estamos pagando el transporte. Incluso hemos estado recogiendo a los niños de Caleta Caballo, So, Muñique, Tiaguatado, solo un año se dejaron de recoger, pero hemos llegado a un acuerdo con Teguise, que hay que reconocerlo con el alcalde y el consejero de Educación, que no se ha firmado todavía el convenio del año pasado, espero que se firme el convenio, que se pague el año pasado, y el nuevo convenio para seguir llevando a los niños al colegio, porque cuesta un dinero. Pero Tinajo se puede presumir. Estoy un poco a la expectativa y muy enfadado, porque el año pasado, sin nombrar a nadie, algún municipio, el gobierno le pagó el transporte, y eso es una ilegalidad. Se le paga, se le pagan a todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el tema del transporte es cierto que ha traído cola y creo que va a traer cola, porque yo honestamente tampoco entiendo que, por ejemplo, a los alumnos de bachillerato no se les dé esta opción, cuando en realidad de lo que se trata es de impulsar y de incentivar a estos alumnos a que, en fin, continúen con sus estudios, con su formación. ¿Qué pasa? Cuando hacen los, digamos, los pliegos de condiciones, la normativa, los decretos, lo que sea, pues los hacen pensando quizás, debería haber un parlamentario cuando hacen eso, un parlamentario y un director de un colegio, de un campo, en el campo, como pasará en Guatiza, como pasará en Mala, no pasa la guagua todos los días, a cualquier hora. Tú no puedes con la guagua, pues no llegas a tu hora al instituto y pasas en Tinajo, que hay sitios que no entran a Isla Guagua. Sí, lo hemos dicho, sí. Entonces, yo le he dicho a la consejera y al gobierno, y se lo he dicho a Ángel Víctor, que es docente y, aparte, amigo, porque estuvo conmigo en la FECAM también, que hay que cambiar esa normativa, esa ley y que los pueblos rurales le puedan coger a los niños también. Sí, se establece, lo hemos dicho muchas veces, la normativa y las leyes se establecen de forma general y se deberían de tener en cuenta muchas veces las particularidades de cada lugar. Claro, por supuesto. Cada lugar es distinto y cada municipio es distinto. Esta la dio sin gracias de Canarias. Y lo que digo yo, Tinajo no está soportando, pero toda la vida no puede seguir soportando esto, porque ahora con los recortes que hemos tenido, lo tenemos muy difícil. Pero, ya digo, los sueldos y la educación y la sanidad es prioritario. Fundamental. Y los asuntos sociales, vamos. Lo primero, desde luego. Hablando de educación, reabren la biblioteca municipal el próximo día 22. Sí. Aunque con ciertas limitaciones. No, vamos a ver, ahora mismo el decreto que hay, el decreto que hay del Sanidad del Gobierno de Canarias, creo que debería haber mayor coordinación. Ayer estuve una reunión del Cabildo de Cultura y, por ejemplo, el decreto de Sanidad de Cultura solo nombran al Teatro Municipal de Tinajo a la Casa de la Cultura. Pero tenemos el Salón Social, que es como un teatro, tenemos los Centros Culturales, que tienen salones de acto, y yo digo que todo eso debe nombrarse como cultura. La biblioteca sí la abrimos, pero la abrimos con la normativa del decreto que hay ahora, menos de 10 personas. Por supuesto, la biblioteca va a abrir con 8 personas nada más. Máximo va a haber 8. Se lo pilló a la Técnico ayer, que ya tenía hecho el 50%, pero yo, para que quedara más claro, no quiero decir que estaba mal hecho lo que hizo la Técnico, pero yo para que quedara más claro, lo que le dije a la Técnico, le dije, mira, Elena, coge y pon 8 personas, porque yo creo que la gente así lo entiende mejor y así se ha hecho, y bueno, y eso es lo que vamos a hacer, porque la gente necesita de ir a estudiar también. Claro, exacto. Con todas las medidas de seguridad que hayan habido. Desde luego, sí. Mientras se garantice la seguridad, ¿no?, de los que acuden, en este caso a la biblioteca, se puede abrir con ciertas normativas. Ayer hemos acordado algo en la reunión de cultura con el consejero, que ellos van a hacer, ellos van a hacer, digamos, un informe y un protocolo, ese protocolo se le va a pasar a todos los ayuntamientos, y lo vamos a coger como guión para todo el ayuntamiento, incluso nos recomiendan, si queremos con el mismo técnico que ellos tienen para eso, y creo que es importante para trabajar con un criterio común, porque ahora mismo estamos todos en la certidumbre y ya hemos acordado de no abrir nada de eso, excepto que la mesa acuerde algo el jueves, se va a reunir jueves, que no habrá de eso hasta la próxima semana. Y el resto, hablando de abrir o no abrir, el resto de instalaciones municipales continúan cerradas, es decir, aquí entran parques, centros socioculturales, que ha habido mucha polémica con eso, que si unos municipios han cumplido, que si otros no, ahora mismo el resto, de momento, en el caso de Tinajo, se mantienen todas cerradas. Sí, lo deportivo, estos los juegos infantiles están cerrados ahora mismo, y voy a dar una explicación, yo pertenezco a la Ejecutiva La FECAM, en la Ejecutiva La FECAM es formada por 22 personas, si me lo recuerdo, y hay alcaldes de las dos provincias, de esta provincia donde pertenecemos nosotros y de la provincia de allá, en la provincia de la, en la provincia esta, en Las Palmas, en Las Palmas, para no tener nuestra provincia, y en Fuerteventura, pero en Las Palmas, lo dijo más hasta el alcalde de Agüime, están abiertos las canchas deportivas al aire libre, están abiertos los parques infantiles, están abiertos los mercados agrícolas, que son fijos, mercados agrícolas, está abierto todo, en el hierro incluso, me decía el alcalde del hierro de Valverde, me decía, pues nosotros tenemos abierto todo prácticamente, los mercados que son fijos y tal, pues están abiertos, los parques, las canchas están abiertos, incluso me decía, la parte de Tenerife, que también los tienen abiertos, pero que se hacían actos culturales, hasta de 200 personas, y yo, pues me lo voy a plantear mañana en la mesa, con mis compañeros, que también estaba Alessi, el alcalde de San Bartolomé, lo que él estaba en Lanzarote, tras videoconferencia, y fui personalmente, porque quería hacer esas preguntas, sobre todo por la polémica que tuve, con el mercado agrícola de Tinajo, que quería abrir el día de Dolores, entonces yo me quedo sorprendido con estas cosas, o sea, que se hagan acuerdos y que se respeten en Lanzarote, bien, pero es que a veces, por circunstancias, uno lo puede respetar y otro no, si uno tiene un contrato, con el tema de los bares y centros culturales, yo también tengo contrato, pero estoy respetando, te dice que tiene contrato, lo está respetando, lo primero que cerramos los centros culturales en Lanzarote, fue el ayuntamiento de Tinajo, y los bares, lo que me dicen, perdón, me dicen en Las Palmas, y te dicen que los centros culturales ahí, no tienen bares, no tienen bares, ni en La Gomera, no tienen bares, Sí, que es otro dilema, otra tipología distinta que tienen ellos, pero ya digo, si al final que cerramos los bares, el domingo no se acordó eso, eso fue un viernes, o el mismo sábado se cerró, Tinajo y Haría, claro, pero Haría se enfadó, porque San Bartolomé seguía abierto, y te guise esos días, abrió después los bares, te guise los cerró el domingo, y San Bartolomé sigue abierto los bares, porque dice que tienen un contrato, todos tenemos contrato, yo respeto, además se habló allí, pero también, Mercado Agrícola de Tinajo, no ha tenido ningún problema sanitario, sanitario, si me querías hacer la pregunta tú antes. Sí, ahora iba con eso, sí. Te digo, con respecto a eso, o sea, me quedo sorprendido que una asilo es una cosa, y otra es otra, pero bueno, yo intentaré siempre hacer las cosas por consenso con mis compañeros, si todos cumplimos, ¿vale? Claro, es que esa es la cosa, que yo creo que todo esto lo que trae al final es polémica, entre municipios, y no creo que sea lo que toca ahora mismo, o lo que corresponde ahora mismo, no creo que sea eso, porque al final que unos abran y otros no, si se hace una mesa, y se hace una reunión, y se hace para hablar de esto, creo que la decisión que se toma es la que se tiene que llevar, no estoy diciendo que sea mejor o peor mantenerlos abiertos o cerrados, eso es algo que se hablará, y desde luego yo no estoy dentro de eso, pero sí que debe respetarse, imagino, ¿no?, por parte de todos los municipios. ¿Qué pasa? Que a Teguí se le llama los de los bares y machacan a la alcaldía y a los concejales, y en el municipio pasa exactamente igual, yo recibí una llamada de una persona responsable de la institución de Lanzarote, o máxima responsable, pero oye, se te quedó abierto la cancha de Petanca, rápidamente se cerró la cancha de Petanca, porque es verdad, fue un despiste que tuve, y se cerró sobre la marcha, pero nos está creando un problema grande esas cosas, pero bueno, espero que a partir del viernes se levante el decreto y se puedan abrir todos los centros culturales, que es lo importante. Yo creo que sí, porque al final, y los parques infantiles. En fin, lo que decimos siempre, se verá durante, se dará un tiempo para ver si se cumple con la normativa, y creo que si se cumple con la normativa, tenemos que respetar también que hay gente que vive, en fin, de eso, y que... Y que mira, tú, por ejemplo, en tu pueblo, en el mío, donde sea, o sea, los niños tienen que ir a algún sitio a jugar, los más granditos, se ponen a jugar en la calle, con la pelota, o sea, hay que tener más alternativa a la gente, y yo creo que al aire libre está comprobado que donde menos se contamina, se contamina más en los sitios cerrados, pero cuando yo escuché en Tenerife, que se hacían eventos, en un tema cultural cubierto de 200 personas, digo, bueno, creo que ni tanto ni tampoco, creo que eso ya sería... No, yo no pretendo eso, yo sigo respetando lo de 10 personas para todo, lo sigo respetando interiormente, pero sí que hay que buscar una solución. Y ya para ir terminando, alcalde, como bien decía, el tema del mercado agrícola, que ha traído mucha cola durante todos estos días, a raíz precisamente del tema de la fiesta de los dolores. La oposición sacó que, bueno, que había falta de seguridad, luego el ayuntamiento, como que quizás falta de previsión o pasividad por parte del consorcio. Vamos a escuchar, si le parece, el otro día entrevistamos al consorcio, a Kiko París, el consejero del consorcio de seguridad y emergencia. Vamos a escuchar un corte y ahora nos da su versión. Efectivos, casi 50 efectivos teníamos alrededor de la iglesia de los dolores. Cierto es que también habían diferentes misas. Cierto es también que se quería celebrar lo que era un mercadillo, sin autorización. Yo recomiendo por la mañana que se llame a los teléfonos indicados en Sanidad del Gobierno de Canarias, los correos, los pasos, así son evidentemente los pasos desde primera hora de la mañana, tanto al alcalde como a la concejal, para que ellos se informen y decirles que en lo que a mí me compete, en lo que a mí me compete, ese mercadillo no se podía abrir. En este momento no había ningún acto. No puede haber ningún acto. Por lo tanto, no hay una previsión de un plan de seguridad, un cerrar o un vial. ¿Querían medidas más restrictivas? Hay quien opina que había que mover más restrictivas. En otros lugares, se sacaban comunicados de que no se fuese caminando a. La gente fue caminando libremente, la gente se comportó y hay que agradecer a los cuerpos de fuerzas de seguridad que estoy seguro que el dispositivo fueron casi de 50 personas los que estuvieron velando por la seguridad en cada uno de los lugares y, de hecho, yo estuve con tráfico en la carretera del Peñón cuando mismo se estaba cerrando lo que es la carretera, estuve con tráfico también en la ermita de los Dolores y, de hecho, allí también con las diferentes ONG y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Hubo seguridad suficiente? No la hubo. Tenían intención de celebrar mercadillo. Primero quiero corregir al consejero y a todos los responsables políticos que hablan de mercadillo. En Tinajo no hay un mercadillo, en Tinajo hay un mercado fijo. No es un mercado que se monta, hay un mercado fijo. Y, de hecho, los informes los tengo ya hoy, están preparando hoy, demostrando que es un mercado fijo, como es el de Agüímez en Maspalomas, como es en El Hierro, como es en Fuerteventura, como es el de Guía, como todos los mercados agrícolas que hay en Canarias. Es un mercado fijo, no es un mercado que se monta en casa. Punto número uno. Esa normativa, esa normativa, yo hablé, el primero que llamo yo al consejero, lo llamo el domingo cuando está el mercado agrícola abierto. Y le digo, mira, ¿por qué no voy a nombrar a quién? Pero había unos policías de tráfico, el cual agradezco muchísimo. Y si alcalde, tienes que buscar una solución para desviar esta carretera porque si hoy domingo viene gente, el Día de los Dolores viene un montón más. Yo llamo al consejero, a Kiko, lo llamo, y digo, Kiko, yo creo que se debería buscar el retén que tienes tú de vías y obras, deberías ponerlo al servicio al Día de Dolores. Y debería desviar la carretera que pasa por delante en la iglesia. Porque si ya el domingo era complicado cruzar la carretera con todo elante que pasaba, y eso que estaba la policía de tráfico ahí parada, le llamo al consejero y que lo iba a ver. El consejero parece que no llamó de tráfico, le llamó al capitán de la policía, la Guardia Civil Rural de Pueblo, ¿no? No sé exactamente bien. Y a mí me sorprendió mucho cuando me dijo, ¿vas a abrir el mercado? Y yo digo, no, voy a abrir el mercado agrícola. Lo tenía previsto abrir y no lo abrí porque no quisiera dar un espectáculo ahí, ¿no? Bien. Yo llamo a la dirección, al servicio, digamos, a Salud Pública, llamo. Hablo con un técnico de Salud Pública y me dice, le expliqué cómo era el mercado como cuando lo abrí la primera vez que me lo quisieron cerrar también y dije que no lo iba a cerrar y me llamó el señor Guillermo Pastana, me se llama el delegado del gobierno en Canarias, que fue alcalde de La Palma, me llamó y dice, Suso, no puedes abrirlo. Digo, ¿pero por qué? Porque tú puedes ser un mercadillo desmontable, no es un mercadillo fijo y que lleva como 15 o 16 años el mercadillo de tinejo abierto. Tú si quieres llevártelo, tendrás una pala y un camión para derrumbarlo y llevártelo. Bien. Me dijo, entonces lo puedes abrir. Pero bien, en esta vez llamo a un responsable, que era un director general también, no sé quién era, y me dijo, no, si usted tiene todo eso, usted lo puede abrir. Eso fue el domingo a la una y algo. Me llama la presidenta, al cabrillo, y me dice, ¿lo vas a abrir? Digo, sí lo voy a abrir. Dime si lo vas a abrir, si o no. Digo, me reúno con mi grupo de gobierno. Son palabras textuales y verídicas. Me reúno con mi grupo de gobierno y tomamos la decisión. Tomamos la decisión con los informes técnicos que no estaban ahí, pero verbales. Se puede abrir porque es un mercado fijo. Mercado fijo. Bien. Lo curioso es que cuando ya a las dos y pico de la tarde me llamó un señor que tengo el nombre apuntado, que dice que era un director responsable del gobierno de salud pública, que yo no podía abrir porque el decreto del viernes me prohibía abrir. Digo, oiga, ¿pero qué es un mercado? Además me conocía porque una vez me dice que me hizo una expresión en mi empresa, me lo digo y todo. Digo, eso no es un mercado. Mire, es que yo te llamo porque ahí me llaman, porque alguien llamó a la directora insular de Lanzarote, la directora me ha llamado y yo entiendo que no. Digo, que usted no conoce el mercado en la realidad. Y le dije al hombre, mire, yo creo que puedo abrirlo, pero para evitar un espectáculo no lo voy a abrir. Y no lo hice así, no es como diga el señor Antonio Morales que es una improvisación, era porque yo abría, vendía la Guardia Civil, discutiríamos y tal y no iba, yo creo que el día de los dolores no se merece un espectáculo de esa índola. Bueno, pues lo que le puedo decir es que estamos haciendo los informes, porque el mercado agrícola es fijo, no tiene ningún informe en contra de sanidad y por lo tanto informe técnico, jurídico y se le mandará al delegado del gobierno se puede abrir el mercado agrícola todos los días. El mercado es acotado con una entrada y salida, con toma de temperatura, con mascarilla, un límite de presión dentro del mercado, no es un mercado cualquiera. Es decir, todo eso se tenía previsto, el tema del protocolo. Y se hace cada domingo, cada domingo. El protocolo. Protocolo, claro. Es verdad que no había un informe que diga para mandárselo del gobierno no había hecho un informe como que fijo, bueno, pues se le dio un informe al arquitecto y a la jurista y ya hoy o mañana estará el informe hecho. Vale, y una vez que decide no abrir el mercado por lo que le comentan de que finalmente no podía o no tenía autoridad para abrirlo en este caso, ¿hubo falta de seguridad el día de los dolores? No, vamos a ver, vamos a ver. A pesar de no abrir el mercado. Yo puedo decir que en la plaza yo no tengo competencia en las carreteras insulares porque hasta la carretera que pasa por delante de la iglesia esa carretera es insular. La carretera que viene del Peñón a la Vegueta es insular, todas las carreteras son insulares. Lo único que tengo competencia yo es fuera de la carretera. Dentro de la plaza de los dolores, en el recinto, tengo que agradecer a la Guardia Civil que habían por lo menos diez personas, estaba el cabo, el sargento de Costa Teguise, muy agradable, gran persona, gente de San Martín. Yo diría que estuve reforzado como un día de los dolores, había como diez, aparte el personal de tráfico que también estuvo dos o tres veces ahí. Sí, en eso coinciden. Aparte, sí, lo que estuvo así, aparte que estuvo el camión de bomberos, trece voluntarios de protección civil, la ONG de Merlán, en la plaza no, pero sí que hubo problemas y muchas quejas de la carretera de Arrecife a Mozaga y de Mozaga por el Peñón a La Vegueta y de hecho, de hecho, la cerraron, la mandaron a cerrar a las doce por ahí y la cerraron porque era un río de gente impresionante más que nunca el día de los dolores. Es decir, la cantidad de seguridad creo que más o menos coincide el consorcio y ayuntamiento. Con lo que le pasa y lo que yo no estoy de acuerdo ni coincido es con lo que porque si yo advertí desde el domingo se buscaron soluciones y no se buscaron. Pero sí que es verdad que Coalición Canarias sacó una nota digamos quejándose ante la ausencia de dispositivos de seguridad. En la carretera se refiere. Se refiere en la carretera únicamente. Y carretera de los dolores tenía que estar cortada delante de la iglesia. Son carreteras insulares y es una fiesta insular y son carreteras de leceta y yo no puedo cerrarla. Si tuviera competencia lo hubiese cerrado sin problema ninguno como cerrar la de Iguan. El problema de todo esto al final sobre todo con el tema del mercado agrícola es que al final gente que está acostumbrada o acostumbra a tener esos puestos fijos pues se queja porque con toda la razón del mundo se queja. De hecho le iba a comentar lo que le comentaba antes fuera de cámara es que Manolo Pelá es un agricultor está digamos a las puertas del Cabildo porque se queja ante el cierre de todos estos mercadillos en el caso de Tinas o del mercado agrícola y se queja puntualmente de que fue el martes pasado tenía que montar el puesto y le avisaron el lunes por la tarde prácticamente como bien ha dicho usted y ahora se entiende de que no podía montarlo. Claro, cuando ya estaba visto que iba a haber un problema serio, un espectáculo y se le llamó a los agricultores se les pidió disculpas se les habló con ellos mire, don Manuel que usted habla me ha dicho personalmente que no ha visto hasta los mercados a nivel de Canarias y no ha visto en ningún mercado el control que él le tiene porque es un control muy exhaustivo usted a lo mejor dice, usted va a comprar queso y en el puesto de queso hay un límite donde no puede pasar la gente una raya que te dice donde no puede pasar una marca en el suelo una raya azul y luego tú en el puesto de queso hay tres personas y tú vas a entrar y le dices oye, usted va a comprar queso y dice, sí pues espérese a que salga otra hay un control perfecto primero diez personas dejamos entrar pues veinte y nos adaptamos a lo que hay pero es un mercado como el de Agüime como el de Guía como el del Hierro como el de Tenerife y eso por supuesto es lo que me ha dolido en ese aspecto pues aclarado queda alcalde y nada terminamos la entrevista agradeciéndole de nuevo que esté que esté hoy aquí con nosotros y que haya aclarado todo en lo referente al municipio de Tinojo pues muchas gracias y tengo que felicitar al pueblo de Lanzarote por el civismo por la lección que nos han dado que la gente decía no, la gente va a los dolores por los actos lúdicos culturales etcétera etcétera y tal no, la gente va por devoción a la Virgen las colas eran de más de dos horas y nadie se saltaba nadie en la iglesia entraba de diez en diez personas máximas y eso hay que felicitar al pueblo de Lanzarote vamos chapó ellos te han demostrado que la fe el fervor y la devoción están los dolores eso es cierto y espero que a partir de ahora haya ido mejorando el coronavirus y que se quite el coronavirus esperemos esperemos que en la próxima entrevista ya no tengamos que hablar esperemos que ya no haya nada por supuesto en Tinajo va bien y espero que el resto reciba bando espero que en todo vaya bien desde luego eso esperamos muchísimas gracias alcalde pues gracias a ti por primera vez que tengo una entrevista contigo muy agradable lo haces muy bien y contarás siempre con mi respaldo cuando venga o no venga este medio de comunicación como joven periodista que haré muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes también muchísimas gracias por escucharnos un día más no se vayan en unos minutos en la tertulia para seguir debatiendo y actualizando sobre la información y actualizando y actualizando y actualizando